Este es un ceto y este es un ácido y ambos son conaminas. El puente salino es con un carboxilo, con un carboxilo, mientras que el puente de hidrógeno, es con un grupo ceto, y entonces este es mucho más electronegativo que el ceto, por lo tanto es más energético. Me encanta porque se los pregunto en el examen y no va a faltar el que se los voy a preguntar y busca en Google puente salino y lo primero que les va a salir es la pila de Daniel y me empiezan a escribir cómo es una pila eléctrica. Van a ver, nunca falla. Bueno, entonces, las queratinas y colágenos tienen una estructura helicoidal, mientras que las sedas tienen una estructura beta plegada. Son gran parte de los grupos R que están unidos a estructuras, no son polares, lo que explica su insolubilidad de estas proteínas en agua. Bueno, la queratina alfa de la mayoría de las estructuras rígidas, tales como las uñas, garras y el cabello, salgo por el mayor porcentaje de unidades de aminoácidos de cisteína, por lo tanto hay enlaces y sulfuro que le proporcionan su estructura firme y muchísimo menos flexible. Es lo que les digo, que se van curvando, bueno, lo que se había dicho en otra clase, que se van curvando las proteínas, las alfa o las beta, se van curvando, pero ahora esto sí no se los mencioné, que para dar estabilidad a esa curva, lo haces con enlaces de insulfuro. Y también los mismos enlaces de insulfuro le confieren insolubilidad a las proteínas, sobre todo las que forman las sedas. Pues imagínense que haga la huichi huicharaña, y llegue la lluvia y se la quite, pues no, pues no, pobre araña, ¿no? Y entonces, como logran ver aquí, este representa la polimerización de dos proteínas. Tenemos, ah, bien, sí, cierto, una misma proteína puede existir en dos o más formas diferentes. Cada proteína que sea codificada por el código genético que difiera en una pequeña parte, la que sea, a la más abundante se le llama alfa. A la que le sigues beta, luego gamma, luego delta, luego epsilon, y bla, bla, bla. Es muy fácil cuando nada más tengo dos, porque entonces les llamo nada más alfa y beta. Y entonces resulta que muchas proteínas para formar un polímero funcional, o sea, para pasar a la forma fibrosa, se polimeriza la forma alfa con la beta, y entonces ya se unen los dímeros ahí. Pero pueden ser alfa, beta y gamma, o alfa con gamma, y luego la beta se une con delta, y al final se une con esas cuatro, pueden pasar muchas cosas, pero... Ah, bueno, sí, cierto, eso se supone que lo vieron un poquito cuando vieron biotecnología de la respuesta inmune. ¿Por qué se le llama alfa, beta o gamma? Cuando estamos hablando de fracciones, la de mayor peso molecular se le asigna siempre alfa, y la que tiene menos peso molecular se le asigna la última letra del alfabeto que corresponda. Entonces, algo que yo les puedo decir aquí es que esta unidad alfa debe ser ligeramente más grande que beta. Aunque sea por un aminoácido, pero lo es. Bueno. Este... Hay una proteína que se encarga... Ah, bueno. La maestra Marta, que es la que les digo que me dio esta clase hace 25 años, nos decía, las neuronas no se dividen. Pues decía, señorita neurona, porque la reproducción no le entra. Pero, ¿por qué no se dividen las neuronas?